Sargasmo Sargasmo es lo que el mar va dejando en la arena La sobra que al final ya no vale la pena Las olas de la vida te dejan en mi orilla Y ahí te dejaré, no te mande a volver Tú, sargaso malo del pasado Vuelves a mí porque a mi lado Sueyas el bien de mi perdón Tú y tú, reseca mala de la vida Vuelves a mí porque te olvida La que contigo me engaño Yo sin embargo, dejaré que se seque la humedad De cada lágrima que tú quieras llorar Pues lo que queda de ti, como el sargaso Vale más que mis manos Se lo devuelvan al mar Tú y tú, sargaso malo del pasado Vuelves a mí porque a mi lado Vuelves a mí porque a mi lado Sueñas el bien de mi perdón Yo, yo sin embargo, dejaré que se seque la humedad De cada lágrima que tú quieras llorar De cada lágrima que tú quieras llorar Pues lo que resta de ti, como el sargaso Vale más que mis manos Se lo devuelvan al mar Se lo devuelvan al mar Tu sargaso ¿Por qué te d symptóxito? Adiós eso Mealtás te una acienda De cada lágrima que tú Really quédith